Quizá el punto más relevante de todos y el más importante era el reparto de los fondos adicionales que correspondían a las comunidades autónomas como consecuencia de haberse aprobado ya el presupuesto del Estado. En la última conferencia sectorial, la del mes de abril, se hizo un reparto orientativo de las cantidades que hubieran correspondido a las comunidades autónomas, pero todavía el presupuesto del Estado no se había aprobado y por tanto se hizo un reparto conforme a la prórroga presupuestaria que en aquel momento estaba en vigor. Y hoy lo que existe es un presupuesto aprobado del Estado y un reparto adicional conforme a las cantidades añadidas que corresponden a las comunidades autónomas, que en el caso concreto de Castilla y León, el reparto inicial del mes de abril suponía un incremento del 6,8% respecto de los fondos del año 2016 y con este incremento previsible para esta conferencia sectorial del mes de julio, la cifra de 6,8% de aumento llegaba hasta el 15% de aumento. Hemos votado a favor 6 comunidades autónomas y había 10 comunidades autónomas que han votado en contra de ese reparto. El asunto queda sobre la mesa y lo que en este momento el Ministerio ha quedado es en estudiar las posibilidades de que aquellas comunidades autónomas que hemos votado a favor al reparto adicional de fondos podamos disponer de esas ayudas. Sería muy interesante para los parados de nuestra comunidad autónoma recibir estos fondos adicionales porque nos haría llegar no al 6,8% de incremento sino al 15% de incremento respecto del año anterior en los fondos que procedían del Estado para materias relacionadas con el empleo y luchar contra el paro.